Bueno, el tema de Ronald, un defensor con experiencia, mucha experiencia, nacional, internacional, selección, Mario Campeón, selección nacional, Gustavo Holguín, presente del club, y también selección nacional. Y pretendemos promover dos jugadores de la cantera en ese puesto. Entonces vamos a tener una defensa compacta, con mucha gente de experiencia, con mucha gente que vamos a promocionar, también dos. Bueno, uno de ellos es Emerson, que está en la selección sub-20, y también hay otro chico que también viene muy bien, que lo estamos promoviendo. Entonces, eso va a permitir que tanto Holguín se afiance, concluya, y bueno, Mario ya es un consolidado, pero esperemos que ellos puedan aprovechar la experiencia de Ronald, el conocimiento, y en el futuro tengamos una defensa muy consolidada. Presidente, se están trayendo jugadores que realmente aman a Chiñones, Castillo, Mario, ahora, Ronald, son jugadores ya con peso, que están en esos colores, y creo que se les está gustando mucho al hincha, ¿no? Identidad, ¿no? Identidad. Lo que vos querés, luchás por eso. Mario es hincha del club, lo intentamos traer hace mucho, no se dio, volvimos a hablar, era más difícil traerlo hoy que antes a Mario, ¿no? Hoy por el hecho de que Mario viene de salir campeón, y el salir campeón le da un plus al jugador. Entonces, Mario ha hecho un esfuerzo, ha dejado otras propuestas, llega en un buen momento, y yo diría en su mejor momento, Mario, y esperamos que sea un aporte, vamos a pelear nosotros arriba, y lo hacemos con gente identificada con el club, con gente querendona del club. El 10 de oriente, porque obviamente se arma atrás, arriba, también oriente, ¿será extranjero o nacional, doctor? Tenemos ambas posibilidades, vamos a definir hasta el día martes, todo, vamos a definir y esperemos no equivocarnos en los refuerzos, nos estamos tomando el tiempo necesario, analizando con el cuerpo técnico, y las definiciones que vayamos a asumir las vamos a comunicar oficialmente en las siguientes horas. ¿Qué está haciendo en su equipo, doctor? ¿Aspira casi a pasar de fase en esta sudamericana que viene por el tema de un rival? El objetivo primario es pasar la fase sudamericana, pero el principal objetivo es pelear arriba el torneo. A eso aspiramos, vamos a hacer un esfuerzo de traer al menos cuatro refuerzos más para cerrar el ciclo de contratación. ¿Uno se lo conoce como luchador, doctor? ¿Hubo Rojas? ¿Está esforzándose para que él llegue? Depende de Esport Boy. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo necesario para que Hugo pueda venir. Él quiere venir y solo depende del club Esport Boy. Para finalizar, Juan Quero está haciendo manifiestas sus ganas de venir al club. ¿Cómo va esa cuestión? Está en una cuestión de análisis del cuerpo técnico. Pero también tenemos que ver el tema del cupo de extranjeros. ¿Quiénes ya no continúan, doctor? ¿Y qué puesto le falta a su equipo? Nosotros vemos los que van a encarar la historia de Oriente hacia adelante. Los que se fueron, los que quieren ir, no ameritan ni mencionarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!